DATA 7 NOTICIAS Ushuaia, Guerra del Fuego, Argentina Nueva edición de Floreza de lo que es el cine inmigrante aquí en el CAFSA número 13, en esta oportunidad bueno, que es lo que se espera y que es lo que se está proyectando bueno, aquí estamos, ahora que la pandemia nos está permitiendo retomamos la edición, en este caso la quinta edición del cine inmigrante dedicado en este mes de septiembre a los hermanos trasandinos, los hermanos de Chile para poner en dimensión también los grandes aportes que han hecho la comunidad chilena aquí a la construcción de Ushuaia, Río Grande no solo como fuerza de trabajo, sino también con todo el acervo cultural que porta cada inmigrante cuando viaja, su cultura, su historia, sus saberes su gastronomía, sus danzas, su música y entonces poner en dimensión y en presente todos esos aportes que los hermanos de Chile han hecho a la construcción de lo que hoy es Ushuaia en este caso y también dar esa dimensión de ciudad multicultural no solo de una cultura, sino también de muchas culturas entonces para esta oportunidad estamos presentando en exclusivo un documental que se llama Puro Remo, tiene más de 10 años de investigación y lo estamos presentando aquí en exclusiva con la participación del entrevistador Nicolás Romano, la participación de su director Martín Goyechea y por supuesto como todo evento también va a estar acompañando la comunidad de Chile y los vecinos de aquí de la ciudad que ya conocen cómo es la dinámica cada vez que se presenta un ciclo de cine inmigrante ¿Cómo será la participación de nuestra comunidad? ¿Qué es lo que se tiene previsto? ¿Por qué los cubos son dedicados? Sí, en este caso se pueden comunicar telefónicamente reservar el lugar a los teléfonos 441028 ahí el personal administrativo hace la reserva para poder participar en realidad este espacio sirve también para poner en presente conocer estas historias pero por sobre todo es para poder tensionar sobre un flagelo que sigue padeciendo la humanidad y que tiene que ver con el racismo, la discriminación y la xenofobia que sufre todo migrante y que todos como migrantes en algún momento la hemos padecido entonces es poner en tensión esas situaciones la construcción de lazos sociales cuando viene una persona de otro lugar bueno, la ley que tiene que ver con la migración en este caso la nuestra, la 25.781 y todo el plexo jurídico que resguarda tanto la salud, la educación, el acceso a la justicia que tiene un migrante como cualquier ciudadano de orden nacional así que le debes poner en situación todo ese plexo jurídico en vigencia y también discutir lo que vamos a estar compartiendo a través del documental Amado Vibar, bueno, un homenaje principalmente a lo que son los residentes chilenos porque está enmarcado dentro de lo que fue un nuevo aniversario de la independencia chileña desde un principio acá los residentes chilenos fueron uno de los pioneros acá en esta zona así que nosotros nos sentimos bien contentos por este recibimiento que nos hicieron que nos van a hacer, digamos una participación más que importante entonces y una edición muy especial como decíamos en el marco de la independencia se festejaron hace poquito los 211 aniversario de la independencia y bueno, todos sabemos lo que han sido los furgadores acá en nuestra barquería de Ushuaia que fue gente que venía hace mucho tiempo, muchos años atrás fueron uno de los pioneros, fundadores que ayudaron acá mucho a esta región a crecer en base a su sacrificio, esfuerzo y a poner el hombro para engrandecer esta ciudad va a ser un lindo evento como lo decía anteriormente bueno, esperamos que nos puedan acompañar las personas que puedan venir así que esperamos eso para este día sábado que va a ser un cine muy importante para reportar como lo que hacían anteriormente en nuestro antepasado bien, nos encontramos en la sede del Centro de Salud 3 porque en unos días se va a estar dando inicio a un nuevo ciclo de cine emigrante dedicado a Chile y en ese deseo pienso yo también de encontrarse tantos chilenos ¿cómo nos dio a luz ese proyecto de tener su sede propia, su organización? ¿cómo fue ese paso para tener la sede que tienen hoy en día? enorme lo que se ha construido se ha trabajado mucho ahí hubieron distintas comisiones en el cual, bueno, todas han trabajado en pos de avanzar, en pos de mejorar eso que se ha construido allí bueno, en el cual, bueno, podemos albergar pese a la pandemia, el otro día pudimos celebrar el tema del 18 también así que, pero se ha trabajado bastante para tener eso se ha trabajado bastante y bueno, hay muchas personas colaboradoras y gracias a eso tenemos lo que tenemos ¿y cuáles son los desafíos ahora que la pandemia está cediendo? ¿se va a poder la gente volver a encontrar en espacios cerrados, en espacios abiertos? ¿qué proyectos tienen para, de aquí en adelante, de la Asociación de Residentes Chilenos? eso es lo que estamos esperando que, bueno, como ya sabemos a partir del primero de octubre ya se van a ir abriendo más los espacios y todo lo demás entonces vamos a tener más ansias de trabajar en ese recinto y como para también ir haciendo otro tipo de cosas otro tipo de trabajo también y poder darle a la comunidad otro, un mejor, un mejor bienestar para ellos en cuanto sea lo social, en lo que se pueda realizar que todo sea para bien en conjunto de nuestra sociedad o nuestra colectividad bienvenido sea, estamos trabajando en eso además para decir que este tema de la pandemia no ha demorado mucho para hacer diversos tipos de actividades entonces hay muchas cosas que no se han podido realizar y esperemos que ahora podamos dentro de lo que se viene de este mes podamos continuar con nuestras actividades como veníamos haciendo anteriormente Bueno, don Amado, muchas gracias No, a usted por invitarnos ya siempre estamos a su disposición Hace poquito nomás se conmemoró un nuevo aniversario de la República de Chile que está viviendo un proceso de transformación muy importante a partir de una nueva constitución que va a considerar a las naciones originarias pero chilenos y chilenas hay por todo el mundo y aquí en el fin del mundo no hay la excepción Hola, bueno, primero que tal, muy buenas tardes le agradezco todo esto lo que está haciendo usted por este aniversario de la colectividad chilena acá en Ushuaia bueno, nosotros, como usted bien sabe desde el público conocimiento no se pudo hacer ningún evento mayor digamos, como se organizaba en todos los años así que este año se organizó algo sencillo primero que nada el izamiento de los pabellones de ambos países y después, bueno, se hizo un pequeño rasajo copetín que todo fue como se le llama comúnmente a la canasta cooperando los mismos miembros que se hizo presente que de la comisión y algunos socios que están permanentemente con nosotros trabajando lamentablemente nosotros no hubiésemos gustado hacer una fiesta como todos los años invitando a todo el público pero no se pudo y bueno, así se llevó a cabo esta pequeña recepción cena después de los actos protocolares del izamiento de los pabellones ¿qué mensaje le daría, don Carlos, usted a los chilenos, chilenas que a través de Data7 están viendo no solo acá en Ushuaia en la provincia, sino en otras partes del mundo también sabiendo que hay una colectividad y esta globalización nos ha llevado a distintos lugares de esta Pachamama, ¿no? bueno, el mensaje yo pienso que muchas veces la gente tiene nada más que sentarse y ponerse a ver hoy día ya tenemos mucha comunicación, digamos que a todos nos puede llegar a las personas que se interesen y les pido, bueno, que tal como nosotros de no aislar, de no hacernos ajeno, digamos a nuestros raíces, nuestros indicios, o sea, de dónde vinimos y que se muestren, se pongan, laburen nosotros estamos en una comunidad muy, para mí quizás especial lo siento así, yo vine desde más de 35 años ha sido muy bien acogido acá por el pueblo argentino como la gente, es una mitad enorme hemos tenido, hemos sido recibidos con el mismo respeto que se toma las demás personas que son nacionales eso yo creo que nos pone muy contentos a nuestra colectividad por eso le pido que se acerquen, se acerquen a estar a trabajar con nosotros y a demostrar, como dijo el presidente hace un rato, Amado a seguir adelante con los proyectos que tenemos que lo queremos disfrutar con todo, no solamente con nuestros paisanos chilenos sino que con toda la población acá de Tierra del Fuego bueno, don Carlos, muchas felicidades y seguiremos compartiendo futuros encuentros entonces bueno, como les digo, gracias, muchas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad y mostrar este trabajo que está haciendo tan lindo que quizás nosotros por ahí, por diferentes razones no lo podemos hacer así, pero le agradezco sinceramente en nombre de toda la cultividad también por el trabajo este y invito a la gente que pueda anotarte y ir a ver este documental creo que no se va a arrepentir nunca bueno, compartimos dos notas muy interesantes con quienes son referentes de la colectividad la comunidad transandina aquí en Ushuaia don Amado Vivar y don Carlos Cárdenas y la invitación para seguir trabajando de forma fraterna, colectiva, comunitaria no solo con los residentes de Chile sino también con los otros colectivos migrantes unidad, el respeto, los derechos humanos combatir la discriminación, la xenofobia de nuestras sociedades, de nuestros barrios de nuestros espacios de trabajo así que ahí está hecha la invitación para seguir difundiendo el cine migrante con la participación de sus propios protagonistas Datacete Noticias Ushuaia, Tierra del Fuego Argentina